señores, 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 muy buenas noches, te doy una cordial bienvenida a este nuestro live sorpresa que anunciamos hasta hace unos minutos porque de todo corazón pues estamos muy decididos a entregarte todo el valor posible durante esta semana y hemos tenido pues ya cuatro clases y adicional hoy mañana mañana es jueves y pasado mañana viernes voy a traer a unos invitados maravillosos tanto tres días que te van a agregar muchísimo valor te van a enseñar cómo ha sido sus sus procesos cómo lo han hecho así que por favor si estás conectado en vivo si estás conectado en vivo por favor dime aquí estoy estoy dispuesto a aprender para saber que estás determinado a aprender y hacer esto realidad y bueno quiero presentarles a alejandro moreno alejandro es empresario experto en temas digitales su su mundo en lo que trabaja es en ayudar a consultores a vender de manera profesional sus soluciones tecnológicas a otras empresas él está muy metido inmerso en el mundo empresarial en ventas B2B y hoy vamos a conversar vamos a tener aquí una tertulia una conversación y para que tú conozcas su proceso cómo ha sido su historia así que bueno alejo bienvenido cómo estás claro Juan cómo estás pues muy muy contento igual de de estar con ustedes aquí y bueno para para mí es un honor como parte de tu comunidad pues contar mi testimonio mi testimonio mi experiencia y bueno todo lo que hemos logrado juntos pues en este camino de ser mentor y coach súper alejo pues en verdad que a mí me alegra aún mucho más porque fíjense es muy bonito cuando tú ves el proceso de de crecimiento de una persona y ver que al inicio todos y eso lo he hablado mucho estos días porque a veces hay personas que me dicen Juan Camilo pero es que yo estoy desde ceros yo no sé nada pues yo les digo pues yo también estaba desde cero es que no conozco el primer niño o bebé que nazca vendiendo cursos online no o sea claro es una habilidad que desarrollamos desde ceros y saludo a Luis Guerrero desde desde YouTube nos saluda por acá hoy estamos estrenando plataforma miren Luis nos saluda por acá Rafael nos dice buenas noches desde Colombia a mi querido Rafael muy buenas noches bueno alejo qué tal si no si empezamos y nos cuentas un poquito quién eres dónde naciste bueno cuéntanos un poquito de tu vida y vamos charlando bueno yo nací en Colombia nací específicamente en Cali Colombia y bueno ya desde desde ya hace un año vivo aquí en México y lo digo porque hace parte de de una experiencia bien importante que tuve a nivel profesional donde pues me moví aquí con mi familia pero pero va a ser bueno toda mi profesión mi profesión y mi formación la hice en Colombia ha sido bien importante desde que desde mi emprendimiento inclusive y luego como empresario lo hice lo hice a través de el mundo digital a través de la tecnología y ese ha sido mi mi expertise durante todo este todo este tiempo el precisamente el vivir de proyectos de tecnología comencé como consultor comercial con su nuevo consultor de proyectos trabajaba para grandes multinacionales y después de de más o menos 10 años de experiencia quise quise emprender mi propio negocio allí inicié una pequeña compañía de tecnología que hoy cinco años más tarde es una de las cosas hago parte de esa comunidad de 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 empresas de startups que crecieron y hoy hoy tenemos cerca de nueve mil usuarios trabajan con nuestra plataforma en más o menos unos unos ocho países y bueno de alguna forma esto esto me dio para para también además de ser empresario poder transmitir y vender ese conocimiento a través de precisamente del mundo online y desde ya más o menos un año que inclusive comenzamos contigo el proceso pues ahora soy mentor y coach y me dediqué o me estoy dedicando a esto pues obviamente trabajo y precisamente estoy aquí en méxico trabajando una consultoría para una gran empresa también que tiene origen en uruguay y que aquí están trabajando sus tecnologías y aquí me estoy haciendo haciendo las veces de consultor en la parte de la gerencia comercial estratégica pero eso me da el espacio para poder también igual compartir conocimiento y lo hago a través también de mentorías en mi comunidad que es la comunidad de digital experts con la que espero también me estén viendo el día de hoy súper súper este realmente este hombre es alguien que admiro y se lo digo cada vez que conversamos y a mí me gusta ser muy transparente no sea cuando cuando no admiro a alguien no es como que te digo no te admiro no pero simplemente no le digo te admiro si es así de sencillo pero alejo más allá de ser mi estudiante hoy en día somos amigos hemos hecho negocios juntos hemos viajado juntos estuvimos en un campamento el año pasado en Dallas Texas en Estados Unidos pues aprendiendo y creciendo y formándonos con Tony Robbins realmente puedo decir que he visto su proceso desde no haber iniciado su marca personal cuando iniciamos él ya era empresario ya era emprendedor pero no había trabajado su marca personal y hemos vivido todo ese proceso hasta pues que hoy en día nos nos cuente eso yo quiero quiero hacerte una pregunta lejos porque muchas veces tú sabes que en este proceso enfrentamos muchos miedos cierto y yo los he enfrentado tú los has enfrentado cuál cuál ha sido ese ese miedo mayor que en este en este camino de lanzar tu marca personal de darte a conocer frente a otros cuál cuál fue ese 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 mayor que decías Dios mío cómo lo hago cuál fue en tu caso pues en mi caso precisamente aunque bueno nací en el o estoy o mi vida profesional la la tuve pues en el mundo de la tecnología y en el mundo digital pues no no me encontraba en ese ecosistema natural de pronto de enfrentarme a precisamente vender mi conocimiento siempre lo tenía para para mis proyectos para mis proyectos para mis emprendimientos y pero no para mis clientes inclusive pero no para venderlo y ayudar a otras personas también en su crecimiento personal profesional y digital y a eso y cuando encontré mi propósito precisamente en ese en ese proceso tan lindo que cuentas que que vivimos ya desde ya desde hace un tiempo atrás precisamente me di cuenta que hay algo más allá precisamente de de llevar o tener una compañía exitosa o de pronto de de tener o ganar dinero en algún en algún tipo de proyecto sino es más allá es trascender y trascender ayudando también a otros a que emprendan su camino precisamente en este mundo digital y pues eso ha sido eso ha sido mi miedo frente definitivamente salir en la cámara eso lo he estado trabajando bastante ya hoy hago con más desenvolvimiento webinars que es una de mis principales estrategias allí precisamente y en mi comunidad trabajo precisamente eso el el desarrollar una estrategia digital basada en una marca personal en un en un consultor que es un consultor que except ex 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 experto en su materia pero como lo llevo a que se visibilice y esto pues lo estoy trabajando a través de mi comunidad de digital experts en donde estamos creando un portal con mi equipo de trabajo un portal donde ya precisamente voy a llevar a ese a ese experto offline al mundo online y enseñándole pues mucho de lo que ya aprendí que aprendí contigo que aprendí con con otros expertos que que me han ayudado precisamente a a visibilizarme y a que pudiéramos a que pude a poder llevar este conocimiento pues a mucho más mucho más adelante mucho más allá súper bien ese ese miedo ese miedo el dígame por favor yo aquí en el chat que hoy estamos estrenando plataforma de hecho señores estamos transmitiendo también en vivo en en facebook y gente de facebook aunque sé que la mayoría estamos en youtube dígame yo si usted alguna vez ha sentido miedo a la cámara o que dices dios mío pero es que cómo cómo va a ser y yo me acuerdo con alejo que no hace mucho hace como unos seis meses hablábamos y y alejo la pregunta que me hacían todas las sesiones es juan camilo y y qué tal si no muestro la cámara qué tal si si pongo y yo hágale que si se puede hágale que si se puede y y fíjate alejo que que ese ese yo yo empujaba mucho alejo y yo sé que esto me va a decir oiga o sea que si se podía porque yo empujaba mucho alejo que sí o sí mostrar la cara pero hoy en día aprendido que efectivamente se pueden dar cursos sin mostrar el rostro que efectivamente se pueden dar muy buenos webinars muy buenas presentaciones con los slides bien bonitos y y sin sin la necesidad digamos de enfrentar así como a quemarropa ese 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 miedo que pues se nos se nos presenta y es y es normal porque vivimos llenos de miedos alguien te preguntaba y no sé si sería la misma pregunta y aprovechen para hacer hacerle preguntas alejandro hoy más que ser yo el experto lo que es hoy mañana y el viernes voy a traer a tres estudiantes de carne y hueso como tú como yo y que te compartan sus historias así que todas las preguntas que tengas bienvenidas fíjate marco nos pregunta alejandro cuál fue el obstáculo más grande que enfrentaste que le dirías a marco bueno yo creo que el obstáculo es no tener comunidad no tener visibilidad esto al inicio tú lo comentas cuando iniciaste también el cada canal de youtube cada red social se comienza con muy pocas muy pocos seguidores mientras te generas esa visibilidad y mientras trabajas porque en mi caso mi reconocimiento había sido en el mundo más empresarial más del emprendimiento pero no lo no no ya no había tenido la oportunidad de poderlo sacar a la luz pues y poder vender inclusive ese conocimiento hoy lo hice hace un mes saqué un reto de whatsapp donde tuve una o vino una comunidad que no esperaba precisamente gente de todo el mundo de latinoamérica principalmente más o menos tres cuatro países ingresaron conocí otras personas que precisamente no pude no pues por mi labor normal o mi alcance normal como consultor nunca iba a pensar llegar y simplemente con un trabajo de red de las redes profesionales de publicar este reto pues me funcionó bastante bien y empecé a tener y las sesiones uno a uno que posteriormente tuve después de ese reto pues me llevaron a conocer muchísimas personas de otros de otras culturas inclusive y eso hizo que pues mi experiencia y la y la y el convivir con otras personas de comunidad pues se expandiera y créeme que pues un poco la persona que preguntó ese es ese es uno de los retos más grandes pero cuando te atreves a salir al mundo y de pronto a entregar valor es donde ese reconocimiento se te va a dar y y es una satisfacción poder hoy estoy ayudando a varias personas que estoy ya mentoreando y y que pues es es aprendo no sólo no sólo ellos aprenden de mí sino yo aprendo también de cada uno de ellos así que esto es genial y y bueno estoy viviendo el proceso y lo estoy disfrutando eso que te es muy cierto y yo coincido con eso yo digo y lo lo repetiré hasta el final de mis días yo estoy enamorado de mis clientes porque cuando tú haces lo que te gustan y ayudas a las personas que te gustan es decir te reúnes con el tipo de personas que tú disfrutas trabajar lo que dice alejo es muy cierto muchas veces como profesores llamémoslo así como expertos como mentores somos los que más aprendemos en la clase porque podemos reunirnos mente yo de alejo aprendido un montón una persona con una experiencia maravillosa ayer les les traje como invitados a tatiseli a miguel guitrago y y yo te quiero hacer una pregunta alejo y mientras tanto déjenme sus preguntas que voy a dar respuesta a todo fíjense paola más que una pregunta te hacía un comentario y te decía lo importante es enfocarnos en el propósito propio y hacerlo desde el corazón y ya los resultados llegarán así es tal cual yo le añadiría y yo le añadiría algo si tienes un mentor los resultados van a llegar más rápido cierto porque es cierto que los resultados van a llegar pero ahí la 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 autopista digamos recta y a toda a toda a toda marcha y y la vía como con 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 tropiezos y con más retos y obstáculos la pregunta que te quiero hacer es qué tan que qué papel ha jugado en tu proceso el no sólo llamarlo así no sólo estar solo y no sólo pues la relación que tenemos tú y yo como 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 así como guía y quién y quién están aprendizados sino él él está rodeado de las otras personas que están en nuestros cursos es decir en las personas que has conocido en este programa como cómo te han aportado que te han servido pues fíjate que que hemos hemos formado como una familia con mucho de ellos compartimos también en en eventos presenciales bueno yo ahorita estando aquí no tanto pero pero finalmente en muchos espacios virtuales también en esta en esta comunidad que se ha formado precisamente donde nos apoyamos unos a otros donde nos hacemos entrevistas donde nos alegramos por los logros y los triunfos de de quienes también ya están obteniendo resultados es sólo lo bonito de generar una comunidad virtual con la que inclusive pues muchas veces no no convives pero si te te retroalimentas constantemente entonces creo que algo de lo que de lo que he sacado de toda esta comunidad de tu comunidad es precisamente el hacer parte de 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 otras de los logros de otras personas también he tenido la oportunidad también de de ser mentor también con algo de experiencia también en a otros a otros estudiantes de rugidores y así hemos podido también apoyarnos entre sí y bueno eso 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 como lo lo decía en un propósito y como lo decía quien mencionó el si tú encuentras ese propósito y lo estás llevando a cabo pues finalmente eh es algo que que va a ser una satisfacción total para ti así que pues finalmente eso es ese es el el mayor logro que que veo que hemos podido lograr que hemos podido hacer súper y eso es muy bonito la familia de rugidores literalmente es una familia todos los todas las personas que ustedes van a ver estos días y que ya les he traído como invitados hoy en día son amigos son personas que hacemos lives entre nosotros nos apoyamos entre nosotros eh ahorita por ejemplo con el coronavirus todo esto que ustedes están viendo que están sabiendo hasta ahorita nosotros nos reunimos la semana pasada tan pronto se supo y y nos enseñamos todas las estrategias todos estamos lanzando nuestros cursos ahorita eh porque no nos cuentas un poquito de eso Alejo que que estás haciendo ahorita digamos frente al al coronavirus como 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 estás reaccionando frente a esa situación que estás haciendo tú fíjate que fíjate que algo de lo que estoy trabajando o estoy haciendo es que él me he unido con comparte una parte de las personas que estoy en mi mentoría y adicionalmente dos personas consultores muy fuertes una una consultora muy buena que ojalá me esté viendo el arisa del río que es experta en psicología de espacios y otro consultor experto también rafael garcía en en temas de desarrollo empresarial eh nos hemos nos hemos nos vamos vamos unir en un en una en un programa en un live inclusive que va a salir la otra semana eh para poder llevar primero para poderles llevar esas eh recomendaciones para eh que inclusive a las empresas que 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 están teniendo sus trabajadores en casa como no como 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 afrontar esa esa crisis eh con ellos en casa como hacer el como hacer del del teletrabajo mucho más soportable y sobre todo como cuando salgan no se vuelva un manicomio eh esta esta pandemia porque finalmente esto va a tener unas repercusiones psicológicas fuertes eh ya sea en esquemas de trabajo y demás y allí en este caso yo voy a aportar con todas las herramientas plataformas de automatización que hoy eh aplican para eso y adicionalmente desde la parte de ventas de tuve que es mi fuerte como hoy inclusive eh estoy llevando experiencias de que a mí me está tocando inclusive mucho más trabajo además que me está rindiendo más porque no tengo que desplazarme a ningún lugar sino que tengo reuniones permanentemente por conferencias por diferentes sistemas que voy a explicar también en este live y en eh y en este webinar que a la vez vamos a sacar con todos ellos un programa para que cuando lo obtengan las compañías que lo lo obtengan pues lleven ese paso a paso perfilen a sus trabajadores en diferentes eh eh perfiles psicológicos para poderles ayudar en este en esta situación y cómo llevarlos para que luego hacerle la reinserción nuevamente a la vida laboral cuando esto pase que esperamos que pase muy pronto y poder hacer poder hacer y aportar esto o sea créanme que que esto esto eh con esta psicóloga experta que inclusive ha eh ha estado en contacto o ella estudió en Italia y en y en España que es donde más más fuerte ha dado esto se habla con sus colegas y y de esa forma pues está trayendo como todo ese conocimiento acá vamos a hacer algo increíble vamos a aportarle mucho valor vamos a dar unas unos eventos gratuitos también y un programa para quienes lo vayan a tomar para precisamente cómo afrontar esta crisis y esto es pues fruto también de todo lo que hemos aprendido hay aquí en la comunidad de cómo lanzar nuestros productos cómo llevarlos precisamente a a empresas eh más que todo empresas que es una especialidad y a y a diferentes personas que puedan beneficiarse con algo grande que tú puedas sacar como experto como mentor además que fíjate eso me me parece muy bonito lo que estás diciendo porque yo creo que más allá de fíjate estos días alejo para contextualizar también que no que no que no sabes estamos lanzamos un un programa ayer fue lanzamiento hoy ya se cerraron los cupos que que a propósito a los que a los que no vieron ya se cerraron los cupos eh señores felicitaciones a quienes entraron al programa y el programa lo creamos fíjate es un programa que creamos en una versión de 21 días y literalmente la idea surgió hace una semana o sea no es como que hace una semana y me ocurrió empezar a vender curso online no sino obviamente vengo vendiendo curso online pero este programa específico lo creamos hace una semana o tal vez si les digo un poquito menos seis días tal vez el sábado les compartí la estrategia y ya se cerraron los cupos entonces más allá de vender un curso online lo que tú estás aprendiendo en este momento con toda esta información que te estamos compartiendo esta semana es a desarrollar una habilidad a desarrollar la habilidad de producir ingresos en línea esa es la habilidad que estás aprendiendo estás aprendiendo la habilidad de convertir tu conocimiento en productos digitales y desarrollar la habilidad de promocionarlos venderlos y vivir de eso eh alguien te preguntaba y y fíjate aquí señores déjenme sus preguntas vea van a aparecer aquí en pantalla señores con nuestra nueva plataforma eh díganme de uno a días qué tanto les gusta nuestra nueva plataforma porque estamos aquí estrenando juguete y bueno nos permite hacer cosas como estas Omar Noel te pregunta cómo se sintió al ver que logró sus logros o que lograste lo que lo que pues habías querido cómo te has sentido en ese proceso no precisamente y y no sólo no sólo pues poderlo haber logrado poder por ejemplo haber vendido mi mentoría high ticket a personas que no había esperado llegar y que como lo mencioné hace poco lo hice gestionándolo a través de mi de mi eh del proceso que veníamos trabajando sino que también adicionalmente el 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 sentirse que tú estás eh aportándole a otras personas con tu conocimiento y experiencia pues es algo que pues que no se esperaba o que no o que en mi caso pues es 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 sentir no no sólo mi logro sino el logro de las demás personas y creo que es el lo mismo que que tú también manifiestas es que cuando ves precisamente a uno de sus estudiantes que esté que está obteniendo resultados o que finalmente lo que estamos haciendo lo que estamos lo que la la promesa de valor que estás poniendo en el mercado se está cumpliendo pues finalmente ese es es lo que más satisfacción te da como como experto con un mentor hablemos un poquito de los números yo sé que que a veces no nos gusta hablar tanto de eso pero pero cómo te fue que qué productos digitales has vendido cuéntanos un poquito eh digamos de esa parte llámalo así numérica financiera económica bueno pues eh en temas de 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 logros el la principal la principal eh habilidad que obtuve fue precisamente cuando logré sacar mi mi marca personal fue eh poder eh diseñar un programa de gerencia estratégica y y lo hice pensando en pues en en o recopilando toda esa información que llevaba de 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 mi experiencia le dije la voy a la voy a sintetizar en precisamente lo 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 hice lo hice pensando en una consultoría eh y cuando me dio la oportunidad e inclusive tú estuviste muy cerca de ese proceso porque casualmente se dio cuando estábamos en dallas eh en 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 este campamento de líderes eh yo presenté esta opción fue una noche que me inspiré la la presenté y cuando logré llegar pues no creí no creí que que fuera a salir o que fueran a confiar en ese programa que había estructurado y simplemente me dijeron que creemos que venga para México que todo esto que ya logró eh en en Colombia lo traslade aquí a México y y lo y lo haga pues ahí esto me está generando hoy en día cerca de cinco mil quinientos dólares mensuales que esto me 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 deja me deja vivir tranquilo por un lado y luego posteriormente ya en en este proceso de donde ya me permite ya vender ya en cápsulas diferentes una mentoría son mentorías que las hago por mil dólares el último lanzamiento logré vender cinco mil cinco mentorías y con el que estoy llevando pues a cabo este este proceso tan bonito que es precisamente entregarle valor a otras personas con tu conocimiento de experiencia pues ahí ya se ven mucho más redondos y si y te permite estructurar un equipo te permite llegarle a más personas poder poder pensar en en un equipo de trabajo y en crear una comunidad mucho más fuerte que no solo se sustente con con un esfuerzo sino que se haga en grande entonces pues eso eso lo lo he aprendido de de parte tuya y de y de precisamente de ver esa esta esta forma de de trabajar y de escalar tu negocio así que pues lo estoy haciendo y estoy feliz en el proceso súper súper por aquí tenemos preguntas mi rol aquí es transmitirle sus preguntas a alejandro así que por favor todas las preguntas que tengas sobre cómo empezar a emprender desde ceros o si quieres empezar a generar ingresos con tu conocimiento o si quieres saber si tienes algún miedo algo que te tenga en este momento hacerlo hazle la pregunta alejandro que pues por eso lo he traído así que sáquenle el jugo señores fíjate luis miguel te hace una pregunta cómo puedo tener éxito en la vida camilo bueno cómo tener cómo puedo tener éxito en la vida esa es la pregunta específica un saludo desde lima es saludo luis miguel y alejandro te va a dar sus tips y yo si quieren también les meto ahí mi cucharada bueno no el éxito el éxito es pues algo muy muy efímero y también muy personal el éxito no mi definición del éxito puede ser diferente a la tuya oa la de cualquiera de las personas para mí el éxito es precisamente obtener este estos logros y poder aportar valor poder cambiar la vida de otras personas poder crecer una compañía y también equilibrar con mi vida personal no esto estos esto esto se llama esto para mí puede ser el éxito para otras personas puede ser algo material tal vez o puede llegar a a verlo de otra forma para mí hay una definición una la clave del éxito es una ecuación específica que la de la determinó que es conocimiento o sea la c más h que es habilidades por por actitud para mí esa es la clave del éxito conocimiento más habilidades por actitud esa sería la fórmula que yo la dejaría a todos ustedes y es inclusive la que enseño a mis estudiantes así que te la dejaría para que todos la puedan aplicar súper ahí lo tienen conocimiento más habilidades y actitud señores por ahí por actitud la actitud multiplicada ok por actitud señores así que si tienes actitud de rugidor y rugidora señores el resto va a ser mucho más sencillo también te hacían una pregunta aquí y bueno ya voy a meter mi cucharada y con el tema del éxito estoy muy de acuerdo con lo que con lo que dice alejo para mi éxito a ver cómo tener éxito en la vida yo creo que primero es saber hacia dónde vas porque si si no sabes qué quieres lograr pues nunca lo vas a lograr es como muy fácil de entender si yo no si siempre hago una analogía si yo quiero viajar de aquí a miami que es lo primero que tengo que saber pues que quiero ir a miami no es lo primero que debo definir entonces si tú ya sabes hacia dónde quieres ir para mi éxito es que cada día te acerques así sea un pasito a ese lugar que tú quieres que tú quieres lograr y le añadiré y que seas feliz en el proceso que te goces el proceso nadie está diciendo que el mundo es color de rosa porque van a haber retos y entre más éxito quieras tener entre más arriba quieras estar entre más ambición tengas en la vida mayores retos vas a tener que enfrentar pero gozarse el proceso bueno aquí te están haciendo preguntas y comentarios fíjate carla garavito carla ingresó precisamente a nuestro programa factura desde casa mi querida carla te felicito y bueno ya el lunes vamos a iniciar a crear tu curso online y a venderlo en 21 días la promesa valores súper específica y carla nos dice en mi caso estoy arrancando sola este proceso cuál es el equipo ideal es decir el recurso humano necesario para lanzar la marca personal y los cursos online con éxito sin tener en cuenta el mentor o sea yo me salgo de acá para ti cuál es ese ese equipo humano alejo alejo segundito hay que se se nos se nos congeló alejo me escuchas bien bueno mientras vuelve alejo bueno repito la todos comenzamos siendo nuestro único recurso humano me parece todos todos somos esa única única persona que estructura y bueno en mi caso te digo es bien importante formar un equipo y puede no necesariamente tengas que tú pagarlo o gestionarlo directamente hay hay equipos que pueden estar de online que tú puedes invitar a tu visión y que con tu visión que compartan puedas puedas generar ese ese camino y lo acompañado necesariamente si efectivamente si tú tú puedes empezar ya y trabajar todos esos ese proceso en un principio sola pero si si te unes con gente que comparta tu visión y que tenga skills diferentes o habilidades que te complementen como puede ser en este mundo pues se facilita mucho tener algún a un aliado que conozca mucho en el de parte de de redes sociales de marketing digital que te apoye en ese en ese en ese camino en ese en ese proceso pues es bien importante contar con con un equipo el otro equipo humanos sería quien quien te haga una parte logística si es decir si de pronto eres tú quien administra o gestionas tu propia comunidad pero que no tienes tiempo para darles agregarles valor o simplemente que estás concentrado en en una sola actividad que es precisamente esa la de crear los contenidos pero quien te los pueda difundir y que entiende que quiera estar a tu lado también en en una logística que facilita precisamente darte más a conocer pues eso es lo que vamos a hacer y eso es un poco la filosofía que he querido yo dar desde digital experts digital experts estoy formando un equipo que precisamente a personas como a un experto digital a una persona que esté en el mundo de la tecnología y que quiera ya sea armar tu marca personal como que es consultor experto y quiera hacerlo nosotros desde el equipo que estoy formando les vamos a dar todo el apoyo tecnológico de recursos de capacitación y demás para poderlo sacar y que sea realmente un verdadero líder y experto digital entonces eso es eso te diría que te apoyes en por ejemplo en la comunidad de juan camilo también quien quien hace un aporte o un apoyo bien grande o sea esto esto creo que me hubiera tardado muchísimos años si lo si no hubiera entrado pues en un programa de una mentoría que lo aprendes y lo aprendes de alguien que ya se equivocó y que ya lo hizo y que te está enseñando el camino pues creo que es lo más valioso en este punto para que para que no no emprenda sola o sea que si ya si ya iniciaste ese camino pues buenísimo porque ya entraste a un programa que estoy seguro que la promesa de valor se cumple y soy testigo de eso muchísimas gracias primero que todo por por tus palabras y eso que tú dices de que al inicio no es el todero es así bien señores yo empecé con una go pro porque no empecé con el celular porque cuando empecé los celulares no tenían buena cámara empecé en el año 2014 grabé mi primer vídeo y me compré una camarita go pro un trípode que todavía tengo todavía uso es más no no está acá están están la oficina pensé que lo tenía aquí a la mano y ya eso fue todo eso fue todo lo que inicié yo era el todero yo era la secretaria el barrendero el gerente el de la cámara el experto todo hoy en día de pronto para dar para ampliar un poquito a esa respuesta de qué perfiles te pueden servir en mi equipo en mi equipo somos 10 personas en este momento bueno o no somos ya 12 personas de hecho estamos el equipo de ventas es el equipo más grande somos seis personas en el equipo de ventas cracks y a ellos les debo muchísimo ellos fueron los que ayer ayer lanzamos el curso y ya pues cerramos los los cupos pues eso es gracias a tener un equipo de ventas fuerte y a desarrollar habilidades de ventas fuerte es un equipo clave tenemos dos personas que nos ayudan con toda la creación de contenidos es decir dos chicos que crean editan los vídeos en instagram en youtube y demás le estoy hablando hoy en día después de o sea les estoy hablando desde su versión del futuro de varios años en el futuro pero ya que hicieron la pregunta para que ustedes vayan proyectando que que personal pueden requerir necesitamos o tenemos dos personas en el equipo administrativo que trabajan toda la parte de pues del bienestar del equipo la parte contable y demás tenemos a una persona que trabaja todo lo que es diseño gráfico y ya ese es todo nuestro nuestro equipo de trabajo básicamente un equipo de ventas equipo de contenido equipo administrativo digamos que en resumidas cuentas bueno aquí claudia nos hacía una pregunta muy interesante alejo tú qué opinas de esto dice que todo propósito de vida puede monetizarse generarse productos digitales a partir de eso o existe algún porcentaje que demuestre que no es como lo pintan tú qué qué es bueno está compleja esta pregunta creen que todo propósito de la vida se puede monetar yo creo que no necesariamente se tienen que monetizar puede ser que se monetice y que lo conviertas en tu en tu primer de mi primera opción de trabajo ya ahí hay quienes de pronto son profesionales no sé de sociales y que esa fue su pasión y que lo vi hoy están trabajando y ejecutando pero pero y están viviendo de eso tanto lo lo hacen pero hay quienes de pronto su propósito también es es ayudar a personas sin ningún interés monetario que que le devuelva pues esas ese accionar puede que sí lo sea pero que a la vez pues esté ganando dinero por otra forma pero sobre todo cuando cuando hay ese propósito que no se monetiza y que tú estás haciendo el bien por alguna razón por alguna parte se te devuelve en bendiciones en éxito y créeme que si alguien lo está llevando a cabo sin 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 ánimo de lucro digámoslo así pues este eso se devuelve de alguna forma y él y la monetización viene por otro lado no y la y la segunda parte precisamente es que precisamente si es posible en la parte de generar productos digitales si efectivamente porque si tú vives o tu pasión está en que pudieras volverlo un producto digital pues puede que tu trabajo principal sea uno pero ese ese producto digital que es puede ser puede ser tu plan b en un principio se vuelva un plan a y que luego ya puedas vivir inclusive de eso entonces muchos casos creo que tú y yo conocemos muchos de esos casos juani y que siempre que empiezan siendo un plan b y luego terminan llevándolo a la realidad y muchas veces ese fue su propósito o ese o ese fue su pasión y la llevaron ya a que fuera su principal fuente de ingreso no he hecho si quieres hagamos un ejercicio se me ocurre aquí un ping pong cómo hacer el ejercicio pensemos en todas las personas que están en este momento en nuestra familia de rugidores vamos a decirle un ejemplo sencillo por ejemplo voy a iniciar con el ejemplo y tú vas otro y yo doy otro es por ejemplo uno de nuestros estudiantes es miguel miguel buitrago y él su propósito de vida es lectura rápida o sea él enseña a otras personas a leer rápido y lo monetizó de esa manera quién se te viene de la mente a ti ok yo yo por lo menos lo lo veo con con freddy regifo él él es es alguien de la comunidad también que su plan a y es un gran ejecutivo de una compañía bien importante pero su plan b es ayudarle a ayudarle a otros a profesionales que apenas están saliendo la universidad y demás y lo y lo hace y lo hace con con un con un gran interés casi que que sin retorno económico diría yo entonces lo lo veo lo veo como una de las personas que también están en ese propósito también otro ejemplo angie caro ella es es un caso bien bonito ella es colombiana pero vive en inglaterra trabaja en starbucks es abogada y ella siempre era esa persona que le daba palabras de aliento a sus amigos a las personas o sea ella su tiene un talento llámelo así natural por motivar a los demás y hoy en día lanzó ya su marca personal como coach y está lanzando sus programas está trabajando con mujeres es un ejemplo de otro propósito y y dame tú uno más alejo ahí para para completar yo creo que diana 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 garcía ella vive en estado ella vive en eeuu y sabes que casualmente el sábado pasado tuve una entrevista con ella y algo de lo que me decía es bueno allá ella trabaja como como enfermera pero algo de lo que le motiva y su pasión y es poder ayudar a personas que han tenido digamos afectaciones psicológicas o que han tenido abusos de alguna forma y ella lo trabajaba o lo atendía de alguna forma en su trabajo pero no era no era su principal objetivo y hoy por lo menos ya logró dar ese paso de querer sacar precisamente una mentoría un apoyo pero pero ya queriéndolo monetizar y creo que pues es una de las experiencias que que también es de resaltar total por aquí nos preguntan tengo varias preguntas y voy a ir voy a tratar de resolverlas julio dice julio mira estás en pantalla para hacer la pregunta bien cuéntame cómo hago para la compra del curso si es verdad que hasta ayer eran las inscripciones chicos como les como les dije y ayer fui muy insistente con eso las las inscripciones iban a estar abiertas o hasta que llenáramos el cupo o hasta el viernes lo primero que sucediera gracias a dios sucedió primero lo primero entonces qué puedes hacer sin embargo julio y para quienes estén interesados vamos a permíteme aquí comparto la pantalla lista y nos ven a todos y ya ya voy a compartir tus tus redes sociales pero a responderle aquí la pregunta a julio en en el link del programa fíjense ahorita si gustan se los se los envío con mucho gusto ahí por el por los comentarios puedes hacer clic aquí en aplica al programa intensivo que de hecho les cuento algo y es que lanzamos unos unos unas modalidades incluso un poquito más amigables para quienes pues esta opción les salía pues de pronto fuera del alcance y debes darle en aplica a quien aplica te va a llevar a un formulario o sea no es posible hacer la compra porque digamos que vamos a considerar el abrir un par de cupos adicionales entonces si tú quieres estar en la lista de espera lo que debes hacer es diligenciar aquí el formulario nos cuentas pues un poco de ti te vamos a hacer unas preguntas muy sencillas y en caso de que liberemos un cupo adicional con muchísimo pues gusto vas a ser el único en saberlo entonces de esa manera puedes aplicar y aprovecho también para mostrar las redes sociales de alejo ya que estamos por acá y esto es algo muy bonito que fíjense que ustedes a veces piensan o pensamos porque cuando estamos iniciando todos cometemos ese ese error y es decir yo tengo que tener miles de suscriptores chicos alejandro fíjense por ejemplo en instagram y ahorita voy a mostrar su link en instagram tiene 173 seguidores pero son 173 personas que les interesa su tema y de esos 173 vendió 5 hace no mucho a mil dólares cada cliente entonces fíjate que no y eso eso lo repetía mucho alejo y no sé tú qué tanto coincides con esto que prima más la calidad de la gente que te sigue que la cantidad tú qué opinas de eso correcto sí realmente mi mi nicho es un poco cerrado no es un no es una comunidad abierta inclusive pues estos son estos mí mis redes sociales pero de mi marca personal aparte tengo la comunidad por ejemplo en el linkedin si puedes bajar por allí buscas la comunidad de digital experts también esa comunidad de digital pues ya se estaba fortaleciendo está creciendo cada vez más y a partir de la comunidad de digital experts allí la la ahí se van uniendo y ahí voy a empezar a entregar mucho más valor para que pues ahí logren logren conseguir esa es objetivo que es precisamente que que más gente se una a ser un consultor estándar a un consultor experto en digital en digitalización entonces fíjate que parte de esa de esa de esa comunidad mi nicho es muy cerrado y yo atiendo un enfoco más que todo en empresarios consultores empresarios y emprendedores digitales entonces es una comunidad que sí y algo que lo hemos aprendido también en todo en todo este proceso es que tienes que enfocarte en una comunidad o sea tienes que enfocarte en un nicho específico no puedes vender algo demasiado abierto porque hay una porque la gente te va a ver muy generalista y pues no vas a no vas a poder monetizar rápidamente si te enfocas en un nicho que es un nicho que pueda puedes agregarle mucho valor ahí es muy posible que sea mucho más que sea precisamente más pequeño tu tu comunidad pero con mucho más mucho más foco para poder trabajar no entonces este diría te diría que ese es como como parte del del proceso yo estoy inclusive emigrando hacia los en la comunidad digital experts hacia los consultores que hoy son expertos también en un en un tema puede ser no sé desarrollo empresarial en temas contables y financieros pero si quieren ir pasar de la parte pero siempre eran unos de capacitadores o son en o trabajar en sus consultorías uno a uno pues ahorita el saltar al mundo digital lo vuelve uno a diez y en este caso les estoy les voy a llevar a enseñar ese conocimiento a productos digitales infoproductos a sacar a lanzar un webinar que puedan crecer mucho más que armen una comunidad y que puedan ser un líder y experto digital que es algo que quiero volver esa transformación de un consultor normal y creo que lo estamos viendo mucho y para para estos tiempos es bastante útil porque quienes eran o quieren eran consultores offline pues creo que se les está haciendo muy difícil dar ese salto y yo lo que quiero sacar inclusive con un programa que ya está por salir yo creo que ya la otra semana es precisamente el que puedan rápidamente volverse consultores del mundo offline al mundo online rápidamente y ahí es apalancándose con un equipo quien hablaba también del equipo pues ese equipo lo vamos a tener nosotros para apoyar y dar visibilidad a ese consultor que estaba offline al mundo online entonces básicamente eso es eso es lo último que tenía para decirles genial y eso que dice alejo y ani ya ya recibí tu tu comentario para las personas que que pena que no se los envié que quieren aplicar y estar en la lista de espera aquí les acabo de dejar el link con muchísimo gusto en si estás en youtube en la descripción del vídeo también te he dejado el link para aplicar eso que dice alejo es muy cierto justo estamos en el momento más importante o sea más evidente yo creo que más que importante más evidente de que si tú no estás en el mundo digital pues ahorita estás solo como espectador y gracias por estar como espectador te lo decimos con cariño pero fíjate y con esto vamos cerrando un poco mi visión y se lo digo se los digo a ustedes y lo transmitiré mucho más allá que mi sueño sea juan camilo ser el más grande reconocido mi mayor sueño es formar a los mayores mentores por eso me conocen como el mentor de mentores imagínense a x-men cierto que están todos los superhéroes están los duros y está el profesor cierto el profesor ahí con su nadito de perro eso yo profesor es el que mentorea a los superhéroes el que mentorea a los que van a salir a brillar esa es mi mayor mi mayor pasión y fíjate que si 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 resumimos esto en dos mundos que necesitas desarrollar por un lado tú necesitas aprender de tu tema en el caso de alejandro es pues su tema de tecnología de consultoría que es su tema cierto ese su tema ese no es mi tema evidentemente en el caso de miguel lectura en el caso de tatia amor propio cada uno tiene su tema pero si tú quieres ese tema poderlo magnificar amplificar a muchas personas necesitas desarrollar muchas otras habilidades habilidades como crear tu marca personal generar contenidos vender tus cursos en línea poder hacer un live poder crear comunidad entonces mi rol es entregarte todas estas habilidades para que tú con tranquilidad te puedas enfocar en tu tema y tengas a tu partner que te desarrolle esas habilidades ese es así como muy muy resumidas cuentas y paola aquí nos dice y lo vamos a lograr que pao ya estás en el club de rugidores así que pues también bienvenida a casa una vez más bueno alejo no sé si quieres si quieres cerrar vamos a poner aquí tus redes sociales para quienes te perdón aquí ya creo que ya para quienes te quieran contactar aquí estás en linkedin alejandro moreno villegas si lo quieres encontrar allí en linkedin está en linkedin o linkedin es pues donde está mi esta es mi red profesional o mi red más natural ahí tengo mi comunidad de digital experts pero ahí ahí me pueden consultar como me pueden colocar ese en linkedin slash consultor digital y y adicionalmente 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 en instagram es alemorevi lo mismo que en facebook igual y ahí también está la comunidad de digital experts ahí pueden generar digital experts o arroba digital experts y ahí vamos a aparecer entonces importante esta comunidad cada vez está creciendo más estamos enfocándonos precisamente a a ubicar a ubicar precisamente estos consultores que quieren ser quienes están en el mundo online y nuestro objetivo es precisamente que adquieran nuestros skills digitales que hoy no tienen que aprendan de tecnología que aprendan de de cómo se genera o cómo se monetiza a través de las de herramientas diferentes herramientas colaborativas que hoy tanto existen y que de pronto hay quienes se quedaron solamente con skype y pues que es lo más que fue lo más común pero hoy hay infinidad de plataformas y hoy por ejemplo mientras en el día se me hace ya ahorita mucho más fácil encontrar a alguien hoy estoy encontrando parte de mis prospectos con los que estaba por llegar los encontrado ya en teletrabajo mucho más relajados y he podido conversar con con grandes directores que normalmente en el trajinar de la vida normal había sido muy difícil hoy estoy llegando a ellos también y se me hace muy fácil con herramientas de prospección digital con herramientas de comunicación como estas y que estas que estamos estrenando nueva que me pareció pero genial la voy a incluir dentro de dentro de mi panel de herramientas y créeme que pues así van saliendo mucho más y la tecnología es dinámico lo que lo que hace dos años estaba en furor hoy ya puede estar obsoleto o sea que esto si no te estás actualizando no vas a no vas a lograr tener éxito así que pues sería lo último que te diría y bueno a todos ojalá los que se conectaron y vieron este live que pudieran llevar a cabo ese o incluir en alguno de tus programas porque finalmente es algo de lo que pues yo estoy viviendo ya y de los que mucha gente de los de la comunidad están viviendo no entonces pues muchas gracias Juan Alejo encantado hermano con muchísimo gusto y y nada pues ya tienen para que sigan Alejo gracias a todos señores les gustó el live de hoy díganme si por favor si les gustó porque si sí pues voy a traer a otros dos invitados sorpresa el día de mañana mañana voy a traer a un a una invitada sorpresa de hecho les adelanto que es mujer es una mujer que también admiro un montón que ha ya empezado a vender sus cursos en línea que trabaja ella ella tiene su empleo y paralelamente pues vende sus cursos en línea mañana nos va a contar su historia le daba muchísima vergüenza al principio el comunicarse con alguien cómo ha superado su timidez cómo ha ha tenido confianza poco a poco para irse acercando a las personas así que pues señores mañana vamos a tener a esta gran invitada no te voy a contar mucho a qué hora va a ser a la misma hora y en el mismo canal señores si no lo han hecho suscríbanse y activen la campanita porque de esa manera youtube les avisa 8 de la noche hora colombia nos vamos a ver mañana por aquí así que bueno los queremos mucho camilo roso gabriel y a quienes quieran aplicar al programa o más más que aplicar el programa aplicar a la lista de espera porque de nuevo sólo nos vamos a contactar pues con aquellas personas que estén en la lista de espera en caso de que abramos algún cupo adicional recuerden en el link que les envié simplemente van a ir aquí a esta a esta página muy sencillita la página del programa factura a tu casa que pues ayer estaba habilitada ya ya pues sólo puedes aplicar si habilitamos la lista de espera y si le das aquí donde dice aplican cualquiera de los botoncitos te va a llevar a un formulario donde queremos conocerte un poquito más entender si realmente te estás tomando esto en serio o si simplemente pues quieres volverte millonario en un segundo pues esa claramente no es la promesa pero si quieres emprender de manera online si quieres realmente tomarte esto en serio pues por favor ve al link en este momento bueno señores nos vemos mañana los queremos mucho un abrazo inmenso alejo muchísimas gracias nuevamente bienvenido a tu casa una vez más y señores nos vemos mañana bendiciones en este momento